El sector privado exige precisiones y bueno, está en nuestras manos darle la mayor cantidad de precisiones posibles y certezas, ¿no? Así que bueno, convocamos esta reunión para hoy, recién terminamos la primera etapa con hoteleros, ahora nos están esperando los cabañeros para continuar con esta capacitación. Y bueno, a los requisitos de habilitación municipal les vamos a estar incorporando esto, ¿no? Cumplir con la capacitación que no solo se está realizando con propietarios, sino también la semana que viene se va a capacitar desde la MUNI a todos los empleados de los establecimientos para garantizar seguridad, ¿no? Una vez que se cumplimente esto, vamos a estar visitando junto con Mauricio de Higiene y Seguridad y del COE, vamos a estar visitando puntualmente cada hotel, cada cabaña para asesorarlos y les vamos a estar otorgando un certificado y un sello de establecimiento habilitado. Bien, Alina, esto se desprende directamente del cumplimiento del protocolo nacional y lo que pueda llegar a derivar la provincia o ustedes agregan algo más. Mira, por el momento estamos con el protocolo nacional esperando estas certezas, ¿no? Que todavía quedan algunas cosas sueltas que, bueno, obviamente los cabañeros y hoteleros nos realizan. No podemos demorar estas precisiones mucho más, así que lo que estamos hablando es que vamos a dar nosotros precisiones si seguimos esperando, ¿no? Alina, indudablemente la línea de todo esto pasa por la desinfección, ¿no? Por lo que estuvimos apreciando. Claro, el protocolo es bastante preventivo, digamos, son medidas preventivas, como decías vos, desinfección, limpieza, eso es lo que se está capacitando y estas preguntas incógnitas quedan para, bueno, ¿qué pasa así, no? Bien, todavía hay una nebulosa en el tema de estas preguntas que se está haciendo. La costa de Buenos Aires, por ejemplo, la misma provincia de Buenos Aires, también Córdoba y otros destinos turísticos. ¿Qué pasa cuando estemos enfrentados a casos de positivos, con síntomas sintomáticos? Bueno, esto te lo preguntan a vos y ustedes se lo preguntan también. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, hay algunas de las respuestas que sí las podemos dar desde el municipio y hay otras que, bueno, como te comentaba recién, todavía quedan indefinidas, pero bueno, las vamos a estar resolviendo seguramente durante estas próximas semanas y ya en menos de un mes, como decías vos, Dani, vamos a estar, esperemos, con esta reapertura turística. Bien, indudablemente se van a brindar más capacitaciones en función de que ustedes todos los días sigan recibiendo información. Así es, estamos enfocados en eso, yo calculo que, bueno, va a ser una temporada distinta, totalmente atípica, ¿no? Por lo menos desde lo que mi área respecta, vamos a estar trabajando codo a codo con el área de higiene y seguridad, con el COE desde el municipio y acompañando a los hoteleros y cabañeros ante estos eventuales casos, ¿no? Alina, otro de los puntos importantes que se consultaba hoy también es que no se ha hablado de cupos, ¿no? No ha habido, hasta el momento no hay limitaciones, por ejemplo, particularmente lo que sería más importante, como por ejemplo los hoteles en cuanto a capacidad. Bueno, en Yardino tenemos casos puntuales, no son muchos, pero tenemos casos puntuales de hoteles, con las cabañas no se da tanto este caso, pero sí tal vez con los hoteles. El protocolo no establece un límite de cantidad de plazas a ocupar, ni un porcentaje, pero bueno, lo que decíamos que obviamente los espacios comunes nos van a estar limitando, que en realidad no tanto en la cantidad de plazas, sino en ajustar los procedimientos, no tal vez establecer turnos para el desayuno, turnos para el almuerzo y demás. Por último, ¿expectativas de la temporada en materia de reservas, consultas? Y bueno, hay muchísimas consultas, incluso consultas para este fin de semana a largo de noviembre, que bueno, también es una de las dudas que se manejan desde el sector. Porque hay una posibilidad. Exacto, exactamente. Todavía no precisiones por parte de la provincia, pero sí indicios, así que bueno, esperando para ya poder trabajar este fin de semana. Gracias.